Vuela más alto, fija tu horizonte y con tu trabajo lo lograrás Sueña en grande que todos tus sueños puedes realizar y es posible alcanzar Escucha, aprende y duplica las enseñanzas de tu amante Mantente firme, persevera y tus objetivos lograrás Ven aprende a enseñar, enseñar, enseñando aprenderás Ven aprende a ayudar, ayudar y ayudando triunfarás Ven aprende a enseñar, enseñar, enseñando aprenderás Ven aprende a ayudar, ayudar y ayudando triunfarás El camino es el mismo para todos, ahí está En ti está el ser diamante da Vinci Persevera y lucha sin cesar Mantente firme y tus objetivos, envío cuatro, lograrás El camino es el mismo para todos, ahí está En ti está el ser diamante, persevera y lucha sin cesar Escucha, aprende y duplica las enseñanzas de tu amante Mantente firme, persevera y tus objetivos lograrás Ven aprende a enseñar, enseñar, enseñando aprenderás Ven aprende a ayudar, ayudar y ayudando triunfarás Ven aprende a enseñar, enseñar, enseñando aprenderás Ven aprende a ayudar, ayudar y ayudando triunfarás Ven aprende a enseñar, enseñar, enseñando aprenderás Ven aprende a ayudar, ayudar y ayudando triunfarás ¡Gracias! Vuela más alto, fija tu horizonte y con tu trabajo lo lograrás. Sueña en grande que todos tus sueños puedes realizar y es posible alcanzar. Ven, aprende y enseña, que enseñando aprenderás a ser mejor. Ven, aprende y ayuda, que ayudando triunfarás. Ven, aprende y enseña, que enseñando aprenderás a ser mejor. Ven, aprende y ayuda, que ayudando triunfarás. Escucha, aprende y duplica las enseñanzas de tu diamante. Mantente firme, persevera y tus objetivos lograrás. Ven, aprende y enseña, que enseñando aprenderás a ser mejor. Ven, aprende y ayuda, que ayudando triunfarás. Triunfarás. Ven, aprende y enseña, que enseñando aprenderás a ser mejor. Ven, aprende y ayuda, que ayudando triunfarás. El camino es el mismo para todos. Ahí está, en ti está, en ti está, el ser diamante. Ven, aprende y enseña, que enseñando aprenderás a ser mejor. Ven, aprende y ayuda, que ayudando triunfarás. Ven, aprende y ayuda, que ayudando triunfarás. Ven, aprende y ayuda, que ayudando triunfarás. En un mundo de conformidad, en un mundo de infelicidad. En un mundo en que ya nadie cree, se puede cambiar, que debemos luchar. En un mundo de tanto dolor, en un mundo de tanto sufrir. Hoy es tiempo ya de compartir y ayudar a los demás a seguir. Ven y atrévete. Todos con mi amor, debemos creer. Hay mucho por hacer. Ven y atrévete. Todos con mi amor, debemos creer. Hay mucho por hacer. En un mundo de conformidad, en un mundo de infelicidad. En un mundo en que ya nadie cree, que se puede cambiar, que debemos luchar. En un mundo de tanto dolor, en un mundo de tanto sufrir. Hoy es tiempo ya de compartir y ayudar a los demás a seguir. Ven y atrévete. Todos con mi amor, debemos creer. Hay mucho por hacer. Ven y atrévete. Todos con mi amor, debemos creer. Hay mucho por hacer. Dio 4 Vivir es la belleza de la creación Cantar y unir al mundo con una canción Soñar es la alegría de un corazón Que ama, vive y quiere ser feliz Feliz, porque la gente debe ser feliz Amar, porque el amor es la felicidad Vivir cada momento que se pueda Y más sentir, amar, vivir y ser feliz Vivir cada momento que se pueda Vivir cada momento que se pueda Vivir y ser feliz, y ser feliz Bio con, el equilibrio de la digestión BioGruz, es un balance natural BioE, terapia de restitución BioE, terapia de restitución Y aprovechar cada minuto y más Creer en cada paso que tu das En Dino 4 lo podrás lograr 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 Ya no será tu sueño una ilusión Podrás ser realidad y lo compartirás Solo ven y únete a Piofor Al mundo lo verás de otro color Hay tantos que necesitan de ti también Habrá un brillo en tus ojos de amor Y feliz podrás cantar esta canción Solo en Piofor puede suceder Es muy mágico y magnífico El mensaje que al mundo yo le doy Yo solo no podré Te necesito Ven te invito a cantar esta canción Unamos nuestra voz por un mundo mejor Donde no haya pobreza Ni enfermedad Solo en Piofor puede suceder De ella ya no hay veces De ella ya no eres desvanecer Solo en Piofor puede suceder Solo en Piofor puede suceder Y magnífico y magnífico Y magnífico El mensaje que al mundo yo le doy Solo en Piofor puede suceder Solo en Piofor 150 Tío, vos. Hay una fuerza muy dentro de ti, un bello sueño para compartir. Pío Cuatro, Pío Cuatro, mi bandera que su estandarte es el corazón. Pío Cuatro, Pío Cuatro, es la fuerza más importante de esta nación. Ven compruébalo y disfrútalo, forma parte de esta familia y de su unión. Ven compruébalo y disfrútalo, forma parte de esta familia y de su unión. Pío Cuatro Pío Cuatro, Pío Cuatro, es la fuerza más importante de esta nación. Pío Cuatro, Pío Cuatro, mi bandera que su estandarte es el corazón. Ven disfrútalo y compártelo, forma parte de esta familia y de su unión. Ven disfrútalo y compártelo, forma parte de esta familia y de su unión. Pío Cuatro, Pío Cuatro, Pío Cuatro, mi bandera que su estandarte es el corazón. Ven disfrútalo y compártelo, forma parte de esta familia y de su unión. Ven disfrútalo y compártelo, forma parte de esta familia y de su unión. Pío Cuatro Hay un héroe En tu alma hay que buscar y no hay por qué temer del que dirán Las respuestas vienen de tu corazón y la pena y el dolor se irán después Bio 4 surge en ti con la fuerza de vivir, de tus miedos dominar y el fracaso superar Y si la fe te abandonó, busca dentro tu valor, la verdad saldrá a la luz Ese héroe eres tú Eres tan largo el camino por la noche Si no tienes un amigo en quien confiar Tanto amor tienes dentro de tu ser Que la soledad de ayer no volverá Bio 4 surge en ti con la fuerza de vivir, de tus miedos dominar y el fracaso superar Y si la fe te abandonó, busca dentro tu valor, la verdad saldrá a la luz Ese héroe eres tú Dios sabe cuál es tu gran sueño Pero tienes que luchar por él Pensé que el día de mañana serás héroe también Bio 4 surge en ti con la fuerza de vivir, de tus miedos dominar Caminar y el fracaso superar, y si la fe te abandonó, busca dentro tu valor, la verdad saldrá a la luz, ese héroe eres tú, ese héroe eres. Tú, ese héroe eres tú. Música Caminar y unir al mundo con una canción. Caminar es la alegría de un corazón que ama, vive y quiere ser feliz. Feliz, porque la gente debe ser feliz. Amar, porque el amor es la felicidad. Feliz, cada momento que se pueda y más, sentir, amar, vivir y ser feliz. Música Amar, vivir y ser feliz. Feliz, ser feliz. Música El equilibrio de la digestión Yo creo que es un balance natural Yo creo que es la clave restitución hormonal Dios sea equilibrio emocional Dios sea equilibrio emocional Dios sea equilibrio emocional Dios sea equilibrio emocional El equilibrio de la digestión ¡Lograr! Vuela más alto, fija tu horizonte Y con tu trabajo lo lograrás Sueña en grande que todos tus sueños puedes realizar y es posible alcanzar Escucha, aprende y duplica las enseñanzas de tu diamante Mantente firme, persevera y tus objetivos lograrás Ven, aprende a enseñar, a enseñar, enseñando aprenderás Ven, aprende a ayudar, a ayudar y ayudando triunfarás Ven, aprende a enseñar, a enseñar, enseñando aprenderás Ven, aprende a enseñar, a enseñar, a enseñar, enseñando aprenderás Ven, aprende a ayudar, a ayudar y ayudando triunfarás Si puedes conservar la cabeza cuando alrededor todos la pierden y te echan la culpa. Si puedes confiar en ti mismo cuando los demás dudan de ti, pero al mismo tiempo tienes en cuenta su duda. Si puedes esperar y no cansarte de la espera, o siendo engañado por los que te rodean, no pagar con mentiras, o siendo odiado, no dar cabida al odio, y no obstante, no parecer demasiado bueno, ni hablar con demasiada sabiduría. Si puedes soñar y no dejar que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de los pensamientos tu objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso, y tratar a estos dos impostores de la misma manera. Si puedes soportar el escuchar la verdad que has dicho tergiversada por bribones para hacer una trampa para los necios, o contemplar destrozadas las cosas en las que habías dedicado tu vida, y agacharte y reconstruirlas con las herramientas desgastadas. Si puedes hacer un ato con todos tus triunfos, y arriesgarlo todo de una vez, a una sola carta, y perder, y comenzar de nuevo por el principio, y no dejar escapar nunca una palabra sobre tu pérdida. Y si puedes obligar a tu corazón, a tus nervios y a tus músculos a servirte en tu camino, mucho después de que hayan perdido su fuerza, excepto la voluntad que les dice continuar. Si puedes hablar con la multitud y perseverar en la virtud, o caminar entre reyes y no cambiar tu manera de ser, si ni los enemigos ni los buenos amigos pueden dañarte, si todos los hombres cuentan contigo, pero ninguno demasiado, si puedes emplear el inexorable minuto recorriendo una distancia que valga los 60 segundos. Tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, será su nombre, hijo mío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar, voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá, todo este camino me ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe, voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor que puedo ver, que sería de mí sin la fe que yo tengo en ti, por más que sufra, te agradezco Señor, también se lloró, te agradezco Señor por entender, que todo eso me enseña el camino que lleva a ti, una vez más. Te agradezco Señor, te agradezco Señor que el sol nació, te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, te agradezco Señor, te agradezco Señor, por la sonrisa, te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor. Por eso digo, te agradezco Señor, por la sonrisa, te agradezco Señor, por el perdón, te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, una vez más. Te agradezco Señor, por la esperanza, te agradezco Señor, por todo eso, te agradezco Señor. Te agradezco Señor, por la esperanza, te agradezco Señor. Te agradezco Señor, por la esperanza, te agradezco Señor, por la esperanza, te agradezco Señor. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video